Esta es como la quinta versión ya del Encuentro Coral Estudiantil. En mi programa de actividades del año, yo instalo esta actividad en el mes de noviembre en homenaje a Santa Cecilia, que en esta ocasión le tocó hacer esta actividad, participar a los conjuntos corales de los colegios, de las escuelas y liceos, tanto municipales como subvencionados. En estas oportunidades fueron estrictamente municipales. Hoy día con mucha más fuerza hemos ido desarrollando lo que significa esto, que es el arte y la cultura con los jóvenes, para que puedan ver de que la universidad, esta universidad estatal y pública, pueda generar estos lazos que engrandecen la humanidad en la gente. Como proyecto nosotros siempre hemos incluido que la universidad está al servicio de la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad hablamos de la provincia Ñuble, especialmente. Y cuando no podemos invitar a todos los grupos corales a la sala Sheffer, nosotros vamos a las comunas como coro de la Universidad del Bío Bío, vamos a entregar cultura, música, coros a las escuelas y públicos en general. Tenemos repertorio, digamos, infantil, coral, hay canciones universales, clásicos y mucha música popular también, con la que vamos estimulando a los chicos para que ellos vayan aprendiendo un poco este arte de la voz, de cantar. Hoy día participaron siete establecimientos de educación básica y de educación media, lo cual constituyó más o menos una participación de unos 200, 250 alumnos cantantes. Muy bacán porque aprendemos a cantar y también vamos a concursos. Y como fuimos cuando fuimos a Santiago y quedamos cuarto lugar y también íbamos a muchas partes también a cantar. También hemos cantado en la escuela y los ensayos son iguales porque aprendimos nuevas canciones y igual cantamos harto. Yo creo que el próximo año vamos a tener que intentar mejorar el nivel de los coros haciendo un concurso de música coral. Eso es como una ambición que tenemos hace tiempo, donde puedan participar tanto los coros que son de excelencia como aquellos coros que están recién iniciados. Iniciados.